Todo el campeonato, Aspuma jugó aquí, en el Polideportivo de Pérez Celedón. Pero el juego ante Palmares en la serie de cuartos de final de ascenso lo jugará en este escenario, el Estadio Municipal. ¿Ventaja o desventaja para los generaleños? Bueno, yo siento que a nosotros nos favorece mucho. De hecho, lo hablábamos en Torrealba, la cancha Torrealba es una cancha muy amplia y el equipo jugó muy bien. Yo creo que el Estadio nos favorece bastante. También, todo el torneo jugando como local en horarios de 11 de la mañana, 12 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde y 2 de la tarde. Ahora el juego ante los palmareños será a las 7 y 30 de la noche. ¿Ventaja o desventaja? De la hora, yo siento que también es un factor que nos va a permitir jugar a una intensidad más alta, tomando en cuenta que se ha estado jugando a la 1, inclusive a las 11 y que vamos a jugar por la noche en una cancha amplia, donde nos va a favorecer un poco el desgaste en la parte física para nosotros poder jugar con un poquitico más de intensidad y tratar de resolver la serie acá. El técnico hecha mano de la tecnología y hasta amigos para tener información acerca de un rival que por primera vez enfrentarán. Mucho acceso a información, por ahí tenemos amigos también en el otro lado que han enfrentado a sus rivales, de los cuales siempre tratamos de rescatar alguna información, pero siempre hay videos, siempre hay material que ver y pues en estos días vamos a trabajar en eso, en tener la máxima información que podamos del rival. Carvajal tiene una idea de lo que puede presentar el equipo palmareño en su visita al Valle del General. La cual el entrenador lo conocemos bien, yo espero que vaya a ser un equipo muy ordenado, de mucha garra, apostando al contragolpe y vamos a tratar de buscar esa información, como te digo. Este compromiso está pactado para las 7 y 30 de la noche de este miércoles.